En este caso es un exhorto que le hacemos al Ejecutivo del Estado para que tome las medidas pertinentes para que no vuelva a suscitarse los hechos lamentables que se dieron hace días en el Centro de Rehabilitación Social. Y nuevamente lo hacemos porque hace aproximadamente seis meses cuando hubo una situación muy parecida, donde hubo 11 muertos aquí también en el Cerezo número uno. Recuerde también las riñas en el Cerezo de Gómez Palacio. Entonces hasta ahorita tengo la información de que ha habido 71 personas muertas en todos estos motines, en todas estas riñas que se han dado. Entonces es importante que el nuevo Secretario de Seguridad Pública tome las medidas pertinentes para que no se vuelva a presentar esto. Que se tenga una solución que permita que ya no vuelva a suceder esto. Porque es muy lamentable lo que se está dando y creo que la autoridad no ha hecho lo suficiente para resolverlo. Porque usted debe recordar que los Centros de Rehabilitación Social dependen directamente del Estado. Entonces ellos son los responsables de lo que sucede en estos centros. Entonces es importante que se tomen las medidas necesarias y adecuadas para que no se vuelva a presentar porque ya van muchas veces. Entonces ya no es posible que se permita una vez más. Ha habido desde muertos con la arma de fuego como fue la última persona. O sea, ahí se tiene que investigar qué es lo que está pasando. O sea, se tiene que ir al fondo de las cosas para resolver el asunto de fondo. Si no, no va a pasar nada y todo va a seguir igual.